hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha y bostoniana en el día de hoy estaremos hablando señores de bryan bello que sigue entrenando con pedro martínez y estaremos hablando de la nueva firma del humediarroa de boston si jay crona así que pendiente a estas informaciones así que como siempre les digo si usted es fanático de las águilas y bajeñas y de los medias rojas de boston suscríbase a este canal active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido así que vamos ya que sigue siendo entrenado por uno de los grandes salón de la fama pedro martínez así que vamos a escuchar esta información los medias rojas de boston han dejado mucho que desear en el invierno rumbo a la temporada 2024 de la mlb hablando de fichajes pero tal parece que se viene el nacimiento de un nuevo lanzador luego de que un padre de leyendas del equipo lo entrenaran en spring training dice que boston strong compartió una fotografía que ilusionará a varios fanáticos del equipo ya que en la imagen se puede ver a bryan bello mientras trabaja con el legendario lanzador pedro martínez y con john lester el joven dominicano ha tenido altas y bajas en su corta carrera pero espera que el trabajo que con martínez le ayude a ganar confianza y convertirse en una opción como abridor principal en el futuro dice por aquí bryan bello me siento más seguro con esos lanzamientos siento que puedo controlarlo en cualquier conteo como hoy en vp en vivo lo usé y me sentí muy bien al respecto así que fue una buena temporada baja para ese lanzamiento siento que mi confianza aumenta en ese campo o sea que esa fue una palabra de bryan bello refiriéndose a lo que pedro martínez le ha enseñado pedro martínez era bien conocido por su dominante slider y ahora le ha enseñado a bryan bello un agarre diferente para mejorar el control y la efectividad del lanzamiento y aunque el joven dominicano aún no está listo para ser el abridor del opening day su trabajo con el legendario lanzador de la medalla de boston es una señal positiva para el futuro de el equipo así que ahí está señores yo te voy a mostrar la foto aquí breve la foto de la cual estamos hablando miren a pedro martínez ahí enseñándole algunas cositas a bryan bello imagínense ustedes señores que un leyenda salón de la fama uno de los mejores lanzadores de la grandes liga te enseñe sus picheos y que tenga la manera de hablar contigo de ahí ahí sin ningún compromiso alguno simplemente porque tú eres dominicano y porque tú puedes convertirte en el próximo pedro martínez no me dejó a de boston eso es algo genial pero muy genial pasando con la siguiente información a mí en particular me gustó la firma y te voy a decir más adelante porque el equipo de los medias rojas de boston señores el día de hoy sorprendió con la firma de cj cron un ex jugador de los rockies de colorado señores que era un matatán que pasa que en esta temporada 2023 no le fue nada bien pero el tigre es duro de verdad y vamos a escuchar esta información será cj cron una buena firma o será un relleno vamos a escuchar esto vamos a escuchar esto los medias rojas de boston han estado poco activos en el mercado invernal rumbo a la temporada 2024 de la mlb pero hoy viernes 1 de marzo sorprendieron con un inesperado movimiento tras firmar a un infielder ex hostal con un contrato de liga menores en un movimiento para agregar profundidad y competencia en su cuadro interior antes de la campaña chris cotillo de más live punto com confirmó que el equipo de boston ha firmado a cj cron el primera base hostal en el 2022 con los rockies de colorado viene debatía para 248 con 12 cuadranculares y 71 y en 71 partidos la temporada pasada el veterano competirá con bobby dalvik por el puesto suplente detrás del primera base titular triston casa la llegada de cj cron brinda a los medias rojas de boston una opción de bateo derecho veterano en la primera base y un potencial impacto positivo en la ofensiva del equipo si le dan juego sin embargo cj cron deberá ganarse un lugar en el roster durante este sprint training y podría desafiar a más ataca yoshida como bateador designado además de esta manera los medias rojas de boston añaden profundidad a su cuadro para tener opciones en la primera base yo si ustedes me dicen a mí siempre por por veteranía porque un pelotero que realmente da palo yo diría que si j cron debería ser la primera base del equipo de boston aunque triston casa es el jugador número uno del equipo de boston si j cron puede ser como bateador designado más ataca yoshida ustedes saben para los que no sepan que boston también tenía a más ataca yoshida en moneda de cambio o sea que si j cron puede ganarse ese puesto porque el tigre batea de verdad este año que pasó nada más jugó 71 partidos y batió 248 y 12 para calle quizás por lesiones o por algo por el estilo pero si el tigre está saludable esos años anteriores escuchen esto tan sencillo como el 2022 fue un jugador todo estrella fue invitado a juego de estrella ustedes saben que para ustedes ir a juego de estrella usted tiene que poner uno número duro en la primera mitad y él lo hizo así que hay que tomar eso en cuenta particularmente a mí me gustó la firma no sé a ti como fanático de boston si te gustó esta firma que dame tu comentario por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones que leen un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima